Buonasera señorina, buonasera, como velo estará en Napoli de soñar, me intríncha lo sembra, diré buonasera, a la vecchia luna que es el Mediterráneo a par. Cada día nos encontramos caminando, en el parque, en la montaña y en el mar, cuántas cosas habíamos dicho sospirando, en el ángulo lluvio del mundo, cuántas veces en ese rato amore estamos. Buonasera señorina, give me good night. Buonasera señorina, give me good night. Buonasera señorina, buonasera, como velo estará en Napoli de soñar, me intríncha lo sembra, diré buonasera, a la vecchia luna que es el Mediterráneo a par. Oñi dior ni ocho encontríamos caminando, en el parque, en la montaña, en el mar, cuántas cosas habíamos dicho sospirando, en el ángulo lluvio del mundo, Patagote, susurrote, moretamo Buenasera, señorina, ques mi goodnight Quante cosas habíamos detto sospirando Incalando, più bello del mondo Quante volte ho susurrato, moretamo Buenasera, señorina, ques mi goodnight Buenasera, señorina, ques mi goodnight Buenasera, señorina, ques mi goodnight